Se ha conseguido superar el récord histórico de denuncias. En 2019 fueron 160 contra 113 originarios. Dos, se ha mitigado la corrupción al combatir con la Secretaría de Función Pública, con el SAT, con vistas de naturaleza administrativa, casos de corrupción. Creemos que es importante también que se ataque la impunidad, pero eso ya le toca a la Fiscalía General de la República, que es la instancia que tiene el monopolio de la acción penal. Tres, yo creo que el número de congelamiento de cuentas también es histórico. El año que más había existido el congelamiento era 2014 y hoy se supera con mucho. Lo máximo que se llevó a congelar eran mil millones de pesos en un año y ahora nosotros en 2019 llegamos a tener 5.200 millones. Yo creo que en 2020 en total de la administración van 5.400 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!